¿Cuántas veces en la vida hemos escuchado hablar del amor? ¿Cuántas veces se nos ha dicho que es el sentimiento o la emoción más grande que tenemos? ¿Cuántas veces se nos ha dicho que es lo único que puede sanar lo que está roto? Pero muchas veces a diario no nos damos cuenta en qué momento, en qué hora, en qué instante se está viviendo esa parte del amor. Y más aún no nos damos cuenta que el amor simplemente es un paso para llegar a la felicidad. El amor está en lo que vivimos con la gente que amamos. El amor está y vive en la gente que queremos, que nos rodea, en una mascota, en un hijo, en un padre, en un hermano, en una pareja. El amor se encuentra en los detalles más mínimos. El amor no es tan visible como en las telenovelas, como en las películas. El amor es una mirada, un gesto, una caricia, una palabra, un momento. El amor no hay que buscarlo, el amor siempre ha estado. Simplemente es darnos cuenta que hay que estar. No sé si sea un sentimiento, no sé si sea una emoción. Solo sé que el amor es lo único que traspasa las barreras de un corazón áspero, frío, duro. El amor es lo que une, lo que se rompió hace mucho tiempo.